¿Qué es el caso Avena? Tal como está dispuesto en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. A la luz del riesgo que corrían esos ciudadanos mexicanos, el gobierno mexicano inició un litigio ante la Corte Internacional de Justicia en el año de 2003 para efectos de que el mecanismo que contempla la Corte Internacional de Justicia condujese a que se declarara a Estados Unidos en violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. Y así sucedió. Afortunadamente, la Corte Internacional de Justicia emitió un fallo, una sentencia, el 31 de marzo de 2004, en donde señalaba que esas sentencias, esas penas, debían recibir una revisión y una reconsideración por el sistema judicial estadounidense. La importancia de esta cuestión es innegable. Sin embargo, la Suprema Corte de Estados Unidos decidió dos cosas. Una, que efectivamente Estados Unidos había violado sus obligaciones internacionales al no cumplir con los deberes impuestos por la Convención, pero agregó para que la sentencia de la Corte Internacional de Justicia surta efectos domésticos al interior del sistema judicial estadounidense, es indispensable que el Congreso emita legislación que tenga como consecuencia el reconocimiento legal de la validez de la sentencia en el ámbito doméstico estadounidense, es decir, obligando de esta suerte a los jueces en Estados Unidos a poner en práctica lo que decidió la Corte Internacional de Justicia. Infortunadamente, en el Congreso estadounidense no se ha producido esa legislación de reconocimiento de los efectos jurídicos de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia. Hay un proyecto de ley que ha elaborado el senador Patrick Leary, que en principio habría de proponer la emisión, la promulgación de esa legislación. Sin embargo, infortunadamente, esa legislación no se ha puesto en vigor aún.